¡Suscríbete al canal! Va a protestar contra el profe Cruz, es increíble la actitud del guardameta, va contra el técnico, pero exactamente como tú bien decías, Fabián, exactamente qué fue lo que pasó, y mira, se mete un aficionado, bueno, no, no, bueno, ya es un desorden, ya es un desorden. No, digo que la carucha contra el papá Guamera lo está mirando a Fanesi lo tiene alchilado, todos los gritos son para él. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no, no mi ha assolutamente da condannare. ¿Has visto un periodo simile o così? Negli spogliatoi qualcosa è successo, negli spogliatoi però alontano dalle Deni Capra. Allora,